Cambio de rumbo en la batalla contra el COVID en Estados Unidos. La rápida expansión de la variante Delta ha llevado a sus autoridades sanitarias a recomendar que los vacunados con pauta completa vuelvan a llevar mascarilla en interiores, en la mayor parte del país además de en las escuelas. Dos meses y medio después de aconsejar a los vacunados que fueran sin mascarilla incluso en interiores, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC en inglés, cambiaron sus directrices. Su directora Rochelle Walensky advirtió que llevar mascarilla tendrá que ser parte de la vida de las personas que ya han sido vacunadas. La recomendación de los CDC que no implica un mandato es para aquellos que se encuentran en zonas con índices altos o notables de contagios, es decir, casi dos tercios de los condados de Estados Unidos del 63% e incluso algunos de estados enteros como los de Florida, Luisiana y Arkansas. Los condados con altos niveles de contagios, es decir, con más de 100 casos por cada 100.000 habitantes suman el 46% del total. Los estadounidenses vacunados pueden consultar el estado en el que se encuentra su condado en la web de los CDC y evaluar si deberían usar mascarilla en interiores. Pese a no ser vinculantes, estas directrices suelen influir en las medidas de las autoridades estatales y locales.